Llega la gran venta de verano a Central Ford con grandes ahorros. Arriende el ahorrador 2017 Ford Fiesta por solo $199 al mes, así es solo pague $199 al mes por el Fiesta Nuevo. O arriende el elegante 2017 Ford Fusion por solo $219 al mes, así es solo pague $219 al mes por el Fiesta Nuevo. Aproveche los ahorros de la gran venta de verano solo en Central Ford del Freeway 710, salida en Firestone. Gracias por ver el video.